Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo más de 7 The Sims Crank Cross Y bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento Noticias bastante importantes Y estamos aquí en la pantalla del demonio porque me da vergüenza Enseñaros, mejor dicho, que es lo que ocurrió Y lo tengo escondido, gracias al demonio, la verdad ¿Veis que no se ven los diamantes? Pues bueno ¿Os acordáis que dije que no iba a tirar azar atrás? Pues bueno, también Se me va la mano gente, no tengo autocontrol No tengo autocontrol Ayer en la Dorito Gap, gente, acabé tirando básicamente una rotación completa Digo, voy a ver si tengo suerte y me saco a azar atrás Porque estuve muy contento de cómo fue el torneo Tendréis los vídeos de, bueno, separado, imagino que cuartos Bueno, octavos, cuartos, semis y final Imagino que lo iré poniendo por separado Para que le echéis un ojo, que la verdad estoy muy contento con cómo fue el torneo Aún hay gente que se pasa por los directos y dice Oye, ¿y cómo participo yo, compañero? Suscríbete al canal de YouTube De verdad, que haces sin ideate O no, que haces sin ideate Creo que sí En fin, nevermind Que la cosa es que, por favor, suscribíos No cuesta absolutamente nada Compartid los vídeos Estad atentos de este tipo de cosas Que ya sabéis que yo suelo intentar hacer contenido distinto Hacer contenido que no suelen hacer otros creadores de contenido Al fin y al cabo Y en este caso, pues los torneos es algo de ello Así que, por favor Si queréis participar en futuros torneos Que tienen premios, que tienen regalos Estad atentos Suscribíos al canal Y mirad los vídeos, de verdad Pero bueno Vamos allá porque sí Se me han ido unos cuantos diamantes Actualmente tengo 63 Tengo que recoger los del PvP Así que, no pasa nada Estoy básicamente a 120 diamantes No pasa absolutamente nada Y se viene el enano cabezón Pero el otro El moreno No os preocupéis por esto, ¿vale, gente? Zeldris es una carta que, bueno Puede venir bien El Zeldris azul está bastante bien Pero el Zeldris bueno es de Coinshop El Zeldris bueno es de Coinshop Así que lo vamos a tener absolutamente todos Con lo cual, no hace falta tirar Ni un solo diamante en este banner Recordad que Zeldris acabará siendo una carta De parte 2 Así que lo podréis sacar con los tickets de la parte 2 Y acabará estando en los tickets de raza Ya sea de... Bueno, en los tickets de raza De demonio, hada y diosa Así que, no tiréis Vale, Kaze Pero es que tú me has dicho Que no tiréis en Zalatras Y has tirado multis en Zalatras Oye, Kaze Es que tú me has dicho Que no tiréis en esto Y has tirado multis en esto Ya, pero es que yo soy subnormal No seáis subnormales como yo Así que, sin más, gente Vamos a ver, básicamente Cuáles son las novedades Que se nos vienen De esta nueva actualización Y cuáles son las cosas Que van a desaparecer Que, por cierto Quiero fijarme en una cosa Porque estoy prácticamente seguro De que el evento de este desarrollo Se va hoy O no se va mañana Ah, no, no Va a durar hasta el día 20 Que vagos son, ¿eh? Esto normalmente Cambiaban cada dos semanas O cada una incluso Y últimamente están durando un mes Qué vagos están, gente Qué vagos están En fin Nevermind La cosa, gente Es que va a desaparecer por fin El banner de Astin Recordad Banner de Astin Fuera coñas Es uno de los banners Más importantes Que hay actualmente Recordad que es el típico banner Con el personaje Featured Con el personaje Que te garantizan Una vez lleguemos a X punto Que son 242 diamantes Con lo cual Es muy interesante tirarle Y recordad Que a partir de aquí Sacar a Astin Es bastante más complicado Es decir Los próximos banners No te van a regalar a Astin Es decir Cuando llegues a los 242 diamantes En un banner De personajes originales No vas a conseguir a Astin De forma asegurada Vas a depender ya De la RNG Vas a depender ya De la suerte De que te salga Y ya está Ya sabéis que en estos banners Pues a pesar De que tienen buenas cartas Pues también está Toda la chusma del juego Y bueno El resto de personajes Y también el rate up Así que Mucho cuidado Porque una vez Se vaya a Astin Es bastante probable Que os cueste Bastante conseguirla Así que tenéis Unas últimas horas Para intentar Sacar a este personaje Sin embargo Pues de nuevo No hace falta Este multi Os lo habré subido Seguramente a Twitter Que lo tenéis Bueno También abajo en la descripción Al igual que en mi Twitch Por favor Seguidme Seguidme en Twitter Seguidme en Twitch Porque estaréis atentos De todas las novedades De nuevo Tampoco cuesta Absolutamente nada Y también pongo Algunas cosas Que otras cositas Interesantes por ahí Y el banner Que va a continuar Va a ser el banner De Zaratras Porque va a estar Básicamente hasta que Se vaya el banner Perdón El banner El evento Del Final Boss De An Sinceramente No creo No creo Que juegue con Zaratras En el Final Boss De An Porque me gusta mucho El equipo de Kingordo Y ya veis que Hicimos un equipo Muy 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 competitivo Tendréis por ahí Muy posiblemente Si me acuerdo Como siempre Una tarjeta Con el vídeo Del Kingordo En el cual Hacimos más de 4100 puntos Lo cual es una auténtica Barbaridad Sin tener al personaje Garantizado Bueno El personaje garantizado No El personaje que está Hecho para el evento De Final Boss De An Que estará atrás Así que de verdad Que no hace ningún tipo De falta Con lo cual Nos vamos a pasar directamente Al foro de Netomaburu Que aquí lo tenemos Actualización para el día 6 de octubre Que va a ser básicamente Mañana En el cual van a entrar Estos dos Un banner Con el Zeldris rojo Que es de Coinshop Y el Zeldris azul Que es de Que es de banner Normal De nuevo Que lo podréis conseguir Más adelante En otro tipo De situaciones En los tickets De parte 2 Etcétera Como curiosidad Los han cambiado Esto me lo ha dicho Carrey Que hoy se ha pasado Bueno Que se ha pasado Que sabéis que estuvo Conmigo durante El Adelito Cup Esto me lo ha dicho Carrey Estos dos están cambiados Un Zeldris debería estar Un Zeldris debería estar ahí Porque este es el Zeldris rojo El de abajo Bueno Si correcto Este es el Zeldris rojo Y este es el Zeldris azul No sé Un poco Un poco Que se hayan equivocado A la hora de colocar esto De nuevo las cartas Actualmente no sé Que es lo que hacen No voy a mentir Actualmente no sé Que es lo que hacen Pero pues obviamente Insisto La importante Eso sí que lo sé La importante es la de Coinshop Así que no debéis Preocuparos A la hora de sumoner En este banner Porque no lo necesitáis Por otro lado Tendríamos los típicos Los típicos trajes De Zeldris El de El de ¿Cómo se llama? El de estudiante Que era bastante obvio Que iba a acabar saliendo Zeldris Porque estaban saliendo Los estos de estudiante Zeldris tenía Un traje de estudiante Pues bueno No van a perder La oportunidad de sacar pasta Porque si no Pues bueno Luego tendrían que sacar El traje de estudiante Para él solo Sería un poco raro No sé Tienen que estar todos juntos Bla 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 En fin Que tendremos Los sets de Zeldris Entre ellos el de estudiante Que la verdad Que está bastante chulo Y ya estaría Ya sabéis que Zeldris Es un personaje Me parece feísimo De la hostia Pero bueno Nevermind Así que nada También tendremos El típico ventito Que por gastar diamantes Te van a dar Algún tipo de regalo Ya sabéis que bueno Esto lo vemos por ejemplo En el banner de No sería exactamente igual Pero sería parecido A lo que tenemos En el banner de Astin Pero es el típico ventito Que sale por aquí El diamond perks De por cuantos X diamantes gastados Por lo menos es lo que tengo entendido No sé si a lo mejor Será por lo mismo que Astin Vas a conseguir recompensas Entre ellos Pues 6 equipamientos Full SSR Más 5 Cosa que está bastante bien Que bueno Pueden salir basura O sea que tampoco Es que esté del todo bien Pero bueno Que conseguiréis regalitos Luego el típico bundle Que podemos comprar Y aparte Van a meter ya La reverse stage Si son 2 Reverse stage Que ya sabéis Que no he tocado De hecho he jugado Muy poquito ¿Veis? Tengo la primera recompensa Que son unos cuantos diamantes Y tengo que hacer todo lo demás Teniendo en cuenta Que estoy con la serie de one shot Y que tenéis unos cuantos vídeos Pendientes de la serie de one shot Por delante Pues básicamente Tengo todo por hacer Y es algo que me alegra Porque tengo bastantes tickets De parte 2 Para cuando por ejemplo Metan a Celdris en la parte 2 Que espero Ojalá también me salga En el En el primer multi Porque no hay que olvidar Que yo obviamente Voy a tirar el primer multi Para hacer la serie de one shot Serie de one shot Que tenemos unos cuantos episodios Atrasados No sé si os lo traeré gente Porque al fin y al cabo Bueno Quizás si el banner Ya ha pasado Unos cuantas semanas Pues pierde un poquito la gracia Pero sin más No os preocupéis Porque la serie de one shot Va a continuar Y muy posiblemente Continúe de la forma En la que lo hice La anterior vez Que es básicamente Con Con esta norma Bueno con esta norma No con esto de jugar Contra vosotros Que yo creo que va a ser Bastante más divertido Y que vosotros podéis jugar Con los equipos que queráis Así por lo menos Pues bueno No nos encontraremos Tantos los Bane Algún que otro los Bane Me encontraré Pero bueno Yo creo que es bastante Más interesante Así que nada Va a venir la segunda season De la reverse stage Que aquí ya sabéis Que pone temporada 1 En la cual Pues bueno Vamos a tener que utilizar Algún que otro personaje más De la que estábamos acostumbrados En esta season No Creo que no hay muchos En el sentido de que Creo que a lo mejor Tienes que usar Por ejemplo a Deldry Un personaje que no habías Utilizado en esta Pero ya está O sea que podéis utilizar La mayoría de los personajes Que vais a necesitar En la season 2 Ya los tendréis subidos He dado todo esto Y os digo Ya no me he puesto No me he puesto a jugar esto En el momento que me ponga Pues podré conseguir Bastantes recompensas Al igual que tengo Un montón de cosas Por hacer dentro del juego Que aún no he hecho Como por ejemplo la historia Y aparte Muchas stage Dentro del mundo Que ni siquiera Me he puesto a hacer Así que sin más Luego recibiremos Engraving Tanto de Cedris Como de Cain Ojalá hacerle el Engraving A Cain La verdad Y ya estaría Como os mencionaba Se va en el evento De Bogo Que lo volverán a resetear mañana Así que ya está Bueno si lo pone aquí Por chase limit reset Y aparte aquí Tenemos que se va El banner de Asti Nada más gente Como cada día Ya sabéis que Os agradezco Que os suscribáis Que le deis like Al vídeo Que lo compartáis De verdad Me encanta mucho Hacer contenido De Saben de Lysis Gran Cross Al igual que hacer contenido En sí para vosotros De cualquier tipo de cosa Así que espero que Lo valoréis así Y que lo podréis compartir Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Me voy a poner a farmear Que hoy ha sido un día duro Después de la Dorito Cup Y tengo que hacer Un montón de cosas aún Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau 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 Chau